Adentro Guantaranure nació en un lunes con malos tiempos y agua en las nubes Con truenos relámpagos y centella nació este niño que es goza bella Trajo un mensaje para la tierra que está contenta y está gozona Pero si ella no se da cuenta, abra la guerra con puerta abierta Si ya tú tienes, ya tú no vas Hay mucha gente con su maldad, hubo conflicto por el viejón Por el oriente árabe son, los africanos han sido esclavos Todos los negros somos hermanos, porque peleamos, porque guerreamos Y no nos damos toda la mano, Guantaranure Que no vigila, Guantaranure Todita la vida, Guantaranure Juzga y castiga, Guantaranure Ay, no quiere guerra, Guantaranure Quiere la paz, Guantaranure Porque peleamos, Guantaranure Porque guerreamos, Guantaranure 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 nació en un lunes con malos tiempos Y agua en las nubes Con trueno, relámpago y centella Nació este niño, que cosa bella Trajo un mensaje para la tierra que está contenta y está gozona Pero si ella no se da cuenta, abra la guerra con puerta abierta Si ya tú tienes, ya tú no vas, hay mucha gente con su maldad Hubo conflicto por el viento Y hubo conflicto por el viento, por el oriente árabe son Los africanos han sido esclavos Todos los negros somos hermanos, porque guerreamos, porque peleamos Y no nos damos toda la mano, Guantaranure Guantaranure Que no vigila, Guantaranure Toda la vida, Guantaranure Fugui castiga, Guantaranure No quiere guerra, Guantaranure Quiere la paz, Guantaranure Negrito lindo, Guantaranure Porque peleamos, Guantaranure Como dice Ese piano Ese piano ¡Bien Kungda! ¡Adivenido! 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 ¡Gracias! Negrito lindo Guantaranure Que no vigila Guantaranure Toda la vida Guantaranure Juzga y castiga Guantaranure No quiere guerra Guantaranure Quiere la paz Guantaranure 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 Nació en un lunes Guantaranure Con malo tiempo No sufra más Guantaranure Guantaranure Que no vigila Guantaranure 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 No te preocupes Guantaranure No te apures Guantaranure Nació en un lunes Guantaranure Con malos tiempos Guantaranure 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 Gracias.